Eh, compañeros, eh, un cordial saludo. Eh, nos sentimos un poco desanimados, un poquito heridos por las declaraciones dadas por la señora alcaldesa. Nos han dicho que los indígenas venimos a quemar, a robar, a delinquir, a asaltar. Me gustaría hacer una aclaración en esa parte. La población indígena pujante, por si acaso, una población pujante, ha sabido trabajar. La población indígena vino, ha venido a Guayaquil a aportar, a producir, a construir, a servir, a generar trabajo. Incluso en este momento no hay alimentos para los guayaquileños. Es justamente porque juegan un rol importantísimo en el proceso de comercialización de los productos de primera necesidad. Entonces, no somos ladrones, no somos ociosos y no somos, en este caso, mentirosos. Segundo, me gustaría aclarar también. Bien, nosotros hace 527 años, como lucha indígena, ¿no es cierto?, cuando vinieron a colonizarnos, aún así nosotros no tenemos resentimientos. El indígena ha sabido darse, ha sabido dar, ha sabido servir. Y en ese sentido no es que venimos a casa ajena. Esta casa que se llama Ecuador, esta casa es de los pueblos y nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades son auténticos, quienes estaban antes, inclusive, de la llegada de los españoles. Entonces, decirle a la alcaldesa, Cintia Viteri, que por favor, tiene que un poco revisar los procesos históricos de cómo se ha dado la construcción de la república en nuestro país. El indígena ha utilizado como carne de cañón en los procesos democráticos. Y en este momento que nos, de alguna manera, nos tilden de esa manera, no nos parece correcto. Por otro lado, ¿cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha son las medidas económicas.